Desde el alto cielo A esta baja tierra Vino por mi amor Temblando en la paja Temblando de frío Temblando en la paja Temblando de frío Tiernamente llora Niño y pico mío Tiernamente llora Niño y pico mío Es con el Dios, mi Dios Era tu pasión Para controlarle He venido yo Pero de qué modo Le consolaré Aun dándole mi alma Nada le daré Hijo de la Virgen Mi Rey y mi Dios Hijo de la Virgen Mi Rey y mi Dios Lleva si quieres Todo es para vos Lleva si quieres Todo es para vos Desde el alto cielo Desde el alto cielo El Hijo de Dios Desde el alto cielo El Hijo de Dios A esta baja tierra Vino por mi amor A esta baja tierra Vino por mi amor Es con el Dios De la compasión Para controlarle Nada le daré Pero de qué modo Le consolaré Aun dándole mi alma Nada le daré El Hijo de Dios El Hijo de Dios El Hijo de Dios El Hijo de Dios